Es político y el verde. Miki Ávila cuestiona análisis de medios por la silla vacía. La periodista y directora de la revista Semana respondió a un trino del presidente Gustavo Petro que asegura que Semana, Infobae y Pulso dirigen la guerra cognitiva contra el gobierno, tras conocer un petrometro en los medios, que fue publicado por El Espectador. El análisis que muestra la orientación de los titulares sobre Petro y los califica en positivos, negativos y neutros, saca a luz que Semana es el medio con más titulares negativos entre otros cinco medios. También muestra que RTBC es el único medio que no tiene ni un titular entre 109 analizados negativos contra Petro. La descalificación de Ávila se va contra López y El Verde. Cuestionó que el estudio haya sido elaborado por Ricardo González Duque, miembro de la UTL de la Senadora de El Verde, Angélica Lozano, esposa de la exalcaldesa Claudia López. Sin embargo, González ha sido un periodista con una larga trayectoria en medios, que incluye Blue Radio, el grupo Semana como editor de Soho y La Silla Vacía, donde fue subeditor. Es una pieza política, no periodística, que muestra cómo la pareja Lozano López tiene tentáculos en medios amigos para seguir ayudándole a Petro. Señaló, esa izquierda dañina se junta para crear falsas narrativas con el objetivo de engañar a los colombianos continuó. González le dijo a La Silla que sus hallazgos son el resultado de un análisis que tiene una metodología que explica en su blog, y que su trabajo fue resultado de un trabajo independiente en mi rol como miembro del equipo de la Senadora Lozano, que llevó haciendo varios años, incluyendo en la Silla. No es la primera vez que Ávila se va en contra de López con quien ha tenido agarrones en el pasado por diferencias políticas y publicaciones que ha hecho en su contra en Semana, las cuales López ha calificado de falsas. La ambigüedad de Vicky entre ser candidata y periodista. López y Petro han señalado las intenciones de Ávila de querer aspirar a las presidenciales de 2026. Pero no son los únicos que ven una candidata en potencia. Aunque Dávila no ha querido disipar esa ambigüedad, luego de que lanzara una propuesta tributaria por la portada de Semana, varios periodistas le han pedido que lo haga. Mientras tanto seguirá en el zonajero político sin salir del periodismo, con el parlante de uno de los medios más leídos de Colombia, que le sirve como plataforma mediática para hacerles oposición al presidente Petro y Claudia López, cura de sus posibles contendoras a futuro.